Buenos días, buenos días, miren, Feliz Día del Padre a todos y a todas aquellas mujeres que ha llevado dos papeles importantes en su vida, saber a sacar los hijos adelante, educarlos. Por parte de la Presidencia Municipal de Asunción, Julián de Peggy, vamos a darle las gracias al Presidente Lut, que nos invitó a un convivio aquí bajo el portal de la Presidencia. Igual nos hizo un obsequio, muchas gracias a todos, felicidades a todos, que se la pasen chingonzote, ya saben, siempre detrás de cámaras, Catalina Ortega, cuyote solitario. Voy a enviarle este mensaje también al señor Ramírez, Martínez Ramírez creo que se ha pedido, no recuerdo. Este, ya pronto viene el video de San Juan Bautista de Peca, ahí estaremos trabajando, y vamos a tratar de que todo salga bien, y ya viene el Goyo. Goyo, ahora sí, para partir la caña, ¿qué tienes que decir Goyo? Feliz Día del Padre. El Padre, el Presi, que nos conseguió nuestro machete para trabajar, y un desayuno tan sabroso, y un güey brindó, que también nos festejó, y gracias a Presi, a su directiva, puedo decir, ¿no, compañero? Gracias, gracias, ahí está, ahí tenemos a nuestro buen amigo Goyo, saludos a todos, muchas gracias, que se la pasen bien, felicidades de ti, hasta pronto, feliz Día del Padre.